¡Jajajaja! ¡Funciona! Por favor, permítanme explicarles la situación. Hace no mucho tiempo, esta era mi pata de cambio, y esta era una postiza perfectamente funcional. Ahora mi pata de cambio claramente ya no funciona, y mi postiza está chueca, y eso me enfurece. Normalmente, cuando estas cosas pasan, o hay que cambiar la postiza, o hay que comprar una herramienta tremendamente costosa para enderezarla. Hoy día, vamos a intentar ver la manera más casera, indigna y simple de enderezar una postiza. Y si esto funciona hoy día, hoy día vamos a hacer historia. Para reemplazar esto, tengo esta pata de cambio, que era de la guerrera usada, que resulta ser una SRAM, como esta, pero... Se jactaba de ser de aluminio. ¿Dónde sale? Ahí. Alloy, aluminio. Esta era Alloy Plasticum. Desgraciadamente, esta pata de cambio no es salvable, pero lo que queremos intentar salvar para volver a tener una transmisión operativa, es la postiza. Para salvar la postiza, tenemos... un perno de 100 milímetros de largo, M8. Y dos palitos. Y esto hoy día debería solucionar todos nuestros problemas. Lo primero que voy a hacer es instalar la pata de cambio, con la postiza chueca como está, para mostrarles cuáles son los síntomas de una bicicleta con la postiza chueca. La última vez que dije que un procedimiento iba a ser rutinario y fácil, mi bicicleta se cayó por el cerro para abajo. Así que esta vez, vamos a grabar paso a paso lo que ocurre. Esto ya va pésimo, mira. ¿Para dónde estaría apuntando todo? Esta patita está para la pata. Ya que esto rápidamente no está funcionando como esperábamos, vamos a sacar la pata de cambio, vamos a enderezar la postiza a los machos, chilenos, criollos, lomo plateado. Amo esta bicicleta, me encanta. Esperemos que no se parta en dos. Ahora sí podemos empezar a trabajar, ¿o no? Nadie dijo que sería fácil, si fuese fácil sería muy fome. Vamos a pasar esta piedra por acá, y este otro por acá. Muy bien. Y este otro va acá. Cadenita, cadenita. Ahí. Y muy bien. Muy... Bien. Una de las cosas que ocurre cuando tiene una postiza chueca, es que los cambios de los extremos funcionan bien y los del centro funcionan mal. O si tiene funcionando bien los del centro o de los extremos no funcionan bien. En fin. Fuera con la cadena. Fuera con la pata de cambio. Ahora empieza la parte creativa. que es poner este perno donde va la pata de cambio de la postiza. Lo vamos a apretar en medida que hay man. Paso número uno, check. Ya con solo poner ese perno ahí, uno puede ver hacia dónde está chueca la postiza. Y está realmente chueca. Pero, para hacer un trabajo más profesional y tener una referencia mejor, vamos a usar estos palitos. El objetivo principal acá es que este palito quede en 90 grados. Lo puedes fijar con pegamento, con un perno, clavos, lo que quieras. Yo voy a usar esta prensa porque la tengo a mano. Bueno, así que vamos a poner esto aquí. Vamos a poner nuestra escuadra acá. Sería mucho más fácil si... Ahí. Check. Ahora vamos a poner nuestra guía de esta manera. Pero necesitamos que esté en dos lugares donde el neumático, que es a lo que lo vamos a firmar, esté totalmente derecho o al menos a la misma distancia del marco. Para saber que esta escuadra está cuadrada, valga la redundancia, con la rueda para que este ángulo sirva de algo. Eso sería muy fácil hacerlo si nuestra rueda estuviese centrada, pero esta no está perfecta. Así que vamos a tomar dos partes de la llanta que estén más o menos en las mismas condiciones. Si acá tengo un dedo de distancia, quiero que en el otro lugar donde voy a poner mi referencia, haya un dedo de distancia también. Entonces vamos a tomar este. Y este. Ya que mi rueda está asquerosa, lo voy a marcar con el dedo. Y con la nunca bien ponderada cámara, vamos a instalar nuestro sistema. Ahí. Listo. Ahora que tenemos esto instalado, tenemos que tomar dos puntos de referencia. Este puede ser el primero. Y a 90 grados, tenemos que tomar el segundo. Que sería ahí, que claramente se ve que la postiza está mucho acá en ese sentido. Voy a tratar de dejar mi escuadra apuntando lo mejor posible. Y vamos a tirar de acá hacia atrás. Eso mejoró bastante, pero se puede ver que aún no está listo. Le falta. Entonces un poco más. Que no se rompa. Un poco más. Que no se rompa. Ahí está perfecto. Mirándola de arriba hacia abajo está prácticamente perfecto. Que esté derecha en este plano no me basta. Necesito que esté derecha también en este plano. Mirándola de acá atrás, veo que está un poco levantada la punta, o sea, la cabeza del perno. Entonces, esto lo tengo que bajar. Un poco más. Este movimiento no me gustó, pero se logra. Ahí lo veo bien. Y aquí todavía lo veo bien. Se supone que nuestra postiza está derecha. Ahora simplemente hay que comprobarlo. Estamos bien en este ángulo. Y estamos bien en este ángulo. Así que, si es que esto funcionó haciéndolo a la rápida, se puede hacer una escuadra mucho mejor para poder enderezar la postiza sin que este palo esté dando este jugo con la escuadra. Esta sería la definición máxima de casero. No voy a poder haber caído más bajo. Todo sea por el... por el mountain bike. Hoy la veo derechita. Me está juegando. ¡Uh! ¡No está perfecta! Está alineada con la rueda y todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Esto me tiene emocionado. Cadena, cadena, cadena. Cadena, 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 cadena. Missing link. Missing link. El missing link es un link. Así, más o menos, se ve una pata de cambio que está derecha. A pesar de que esta pata de cambio es usada y está acá está y tiene juego, se ve... Yo la veo bastante bien alineada. Sin más preámbulos, este es el momento que yo al menos estaba esperando. Vamos a ver si funciona. Vamos, que tú puedes... Ok. Voy a tirar un poco la piola hasta que pase el cambio. Porque ahora está todo desregulado. Ahí pasó. Baja. Sube. 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 ¡Ay! Le costó un poquito. Destensé la piola un poco. ¡Nah! ¡La dura! ¡Tenemos bici de nuevo! ¡Tenemos! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Podría mirar esto todo el día Esta transmisión nuevamente está operativa y brutal A esta bicicleta le vamos a estar dando como caja de nuevo Así que eso me tiene emocionado Para este proyecto lo único que ocupamos Como les decía es un perno firme De en este caso 100 milímetros M8 Con dos tuercas M8 Nada más Para apretar eso usamos una llave Francesa, inglesa, no me acuerdo Y un caimán Para regular la pata de cambio que aún no está regulada Hay un video sobre eso Lo hice hace mucho tiempo, les voy a dejar un link por acá Ahí pueden ver como se ocupa El B-screw y los Límites de la pata de cambio Además de eso ocupamos Creo que un Allen D5 para poner Y sacar la pata y atornillar la piola Porque atornillar la piola no era necesario Pero como tuvimos que cambiar pata de cambio Hubo que hacerlo Además de eso Cámaras Benditas sean las cámaras Vuelvan a su lugar Muy bien guardadas Una escuadra Y cualquier cosa que te pueda servir para ponerla En la rueda En dos puntos donde Esta rueda está un poco chueca Pero este punto Y este punto Que marqué Indignamente Cuando pasan por el marco Están a la misma distancia Ahí y ahí Eso significa que si ponen la escuadra Justo entre estos dos puntos Como la cruzamos anteriormente Deberías tener una buena referencia Para poder enderezar tu postiza Y esto parece un trabajo profesional Como muy pocos que hemos hecho Así que lo único que me queda por decir Es que Si te gustó este video Sobre la solución Más indignamente económica Para recuperar la postiza de tu bicicleta Y hacer que tus cambios pasen Perfecto Dale un like a este video Si tienes algún amigo Que tenga la postiza chueca Que estoy seguro que lo tienes Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Inventos de este estilo Funcionó perfecto Nos vemos en el cerro